Rasgos de carácter distintivos. Inteligente, ágil, valiente, orgulloso, tranquilo, equilibrado, amable, extremadamente limpio, discreto, no terco y sin excesiva irritabilidad del perro. Las barbillas ladran muy poco y con su delicada manera de comunicarse alivian el estrés y mantienen un ambiente positivo. Si el dueño está ocupado y no tiene tiempo para su mascota, el IN simplemente esperará en silencio cuando quiera verlo. Las barbillas pueden adaptarse completamente al estilo de vida del propietario, si es una persona activa, la barbilla con gusto compartirá caminatas, correr o nadar, y si es un adicto a la televisión, entonces estará bastante satisfecho con un lugar en el sofá o antepecho. Le encantan los paseos y los juegos con todos los miembros de la familia. IN no soporta la familiaridad y no le gusta que la toquen extraños. Puede ser un excelente guardián de un apartamento. Se trata de un perro muy valiente e imprudente en el momento de la ira, no acorde con sus capacidades físicas y capaz incluso de silbar, escupir y gritar indignados. Al ser una criatura muy alegre, abierta y cariñosa, puede ser absolutamente infeliz si no participa en la vida de la familia sobre la base de la igualdad de derechos. Un perro así sólo puede ser malcriado por la falta de atención, el desagrado y el uso de la fuerza. El mentón tiene un sentido innato de autoestima y dignidad, es fácil y con placer entrenado si el entrenamiento se basa sólo en el estímulo, mientras que es inaceptable levantar la voz, golpear y usar la rudeza, y se revelarán muchas cualidades positivas. Sólo con una actitud respetuosa y cuidadosa hacia este perro. Es muy raro entre los mentones encontrar a los llamados amantes de la comida que aprenden con golosinas, y algunos dueños tienen dificultades para aceptar el hecho de que el mentón se niega a trabajar por comida, lo que puede causar confusión entre el perro y su dueño. Con una educación inepta, puede mostrar un comportamiento agresivo incluso hacia su dueño. Mantenimiento y cuidado. Inn es ideal para mantenerlo en un apartamento, es limpio y sin pretensiones, no estropea los muebles, no muerde los cables y los zapatos, no crea ruidos innecesarios, no requiere mucho espacio y necesita un esfuerzo físico mínimo. En los paseos, le encanta escalar varios lugares altos, por lo que debe asegurarse de que no se caiga ni se lastime. Aunque la lana de la barbilla no tiene una capa interna pronunciada, permite sentirse cómodo en la calle, por lo tanto, no es necesario vestir al perro, sin embargo, en climas cálidos, debe proteger la barbilla del sobrecalentamiento y la fatiga excesiva. De lo contrario, puede comenzar a asfixiarse. Las barbillas son grandes saltadores y escaladores, y a menudo se pueden encontrar en los lugares más inesperados. Se llevan bien con los perros y otros animales, incluidos los gatos, se llevan bien con los niños, pero a un niño, especialmente hasta los 7 años, se le debe enseñar a respetar a este frágil perro. Siempre son amigables con todos los miembros de la familia, pero entre ellos generalmente eligen uno favorito para ellos. Y no requiere cuidados especiales, este perro no necesita ser cortado, recortado o retorcido. La suciedad se desprende de la lana blanca y no se ensucia incluso con mal tiempo, es necesario cepillarla una o dos veces por semana. Una raza de perros decorativos, que en apariencia recuerda a los pequinés. Sin embargo, los expertos creen que los antepasados de los chins fueron los perros de aguas tibetanos. Por primera vez, estos perros llegaron a Europa en el siglo XVII. Más tarde, el comodoro estadounidense Perry presentó varias copias a la reina Victoria de Inglaterra. En Inglaterra, los chins se cruzaron con Toy Spaniels y recibieron el estándar de raza moderna. Compañeros perfectos, favoritos de la familia. Aspectos destacados y hechos interesantes. En Japón, hay un inu y hay un rango. Los inus son perros de trabajo más comunes, y el rango son los miembros de la familia real, los descendientes de los perros falderos de la aristocracia china. El origen del chin japonés se ve ensombrecido por el misticismo de los antiguos ritos del lejano oriente. La raza tiene un defecto, es que son demasiado inteligentes, no puedes tener el chin japonés porque el chin japonés te pertenece. No puedes entrenarlo porque él te entrena a ti, y según muchos criadores antiguos, si vives con uno de ellos, nunca querrás quedarte sin él. Y créeme, una barbilla no es suficiente. Las imágenes de la raza, que recuerdan al chin japonés, aparecen en los antiguos templos chinos, cerámica y bordados. Fue conocido como el español japonés hasta 1977, después de lo cual su nombre fue cambiado oficialmente a chin japonés. Historia de la raza. Existen varias versiones sobre el origen de esta raza japonesa. Según uno de ellos, los ancestros de los chins, aparentemente, perros del tipo español tibetano, llegaron a Japón desde China e India con monjes budistas alrededor del siglo III de Zemi. La enciclopedia cinológica, publicada en 1908, reconoce el origen chino de Lin, probablemente el pequinés y el japonés chin tenían los mismos antepasados. En Japón, los antepasados del chin podrían cruzarse con perros de una raza de pelo largo, como el perro faldero maltés, que se ha extendido desde la antigua Roma. Epic Sein testifica que en el 732 de Zemi. Shirabi, el emperador de uno de los estados coreanos de Shiya, que existió en 377-935, como muestra de especial afecto y amistad, obsequió al emperador japonés con un par de perros, presumiblemente los antepasados de Lin. También hay referencias al hecho de que los funcionarios enviados en misión desde Japón a China, durante la dinastía Tun, 618-910, y a Corea del Norte, durante la dinastía Poai, 698-926, trajeron perros similares con ellos. Las primeras descripciones de los perros tipo ching se remontan al siglo XII, cuando los enviados japoneses trajeron un regalo vivo al emperador de China. Las barbillas japonesas eran muy queridas. Se escribieron leyendas y fábulas sobre ellas, se pintaron en templos y en jarrones de porcelana, representadas en forma de estatuas de madera, marfil y bronce. Los perros japoneses eran considerados sagrados, eran adorados. Fueron amados no sólo por los habitantes de los palacios imperiales y la nobleza, sino también por familias influyentes en todo el país. Durante el período Edo, 1603-1867, bajo el Shogunato, reinado, de Tsumayoshi Tokugawa, 1680-1709, el In se convirtió en el talismán de los Daimyo, príncipes influyentes en el Japón feudal, y sus familiares. En ese momento, los chin a menudo se cruzaban con pequeños perros locales de origen japonés, como resultado de lo cual el chin se estableció como una raza japonesa, especialmente porque no había perros del tipo chin en China en ese momento. La cría real de la raza en Japón se inició sólo en el siglo XIV. Los criadores mantuvieron libros genealógicos de chins y mantuvieron los métodos de reproducción en la más estricta confidencialidad, protegiendo de todas las formas posibles a los perros del apareamiento accidental. Fueron mantenidos en jaulas de bambú como pájaros, y su salud fue monitoreada por médicos especiales. Los criadores de la raza criaron a los cachorros con especial cuidado, luego de lo cual se los entregaron al daimyo, sus esposas y novias. Había varios tipos de barbillas, incluido el tipo kogashira de ojos redondos, que recuerda mucho a los perros modernos. Lo más valorado eran las barbillas pequeñas, que usaban las damas nobles con mangas de kimono. En 1613, el capitán británico Searles trajo el primer chin japonés a Inglaterra. Se sabe que las barbillas estaban en poder de la esposa del rey inglés Carlos II, 1630-1685, Catalina de Portugal. Al mismo tiempo, esta raza apareció en España. Los artistas no podían ignorar a estos perros, como lo demuestran algunos lienzos. Los mentones japoneses eran conocidos en muchas cortes reales junto con los King Charles Spaniels. En 1860, dos barbillas japonesas se presentaron a la reina Victoria de Inglaterra y la raza se hizo conocida oficialmente en Europa. Después de la revolución burguesa incompleta en Japón, Meiji Isin, en 1867 a 1868, un gobierno burgués noble llegó al poder, que introdujo una serie de transformaciones en la vida del país, que abrió Japón al resto del mundo, King's comenzó a exportarse a América y Europa. Desde 1868, el chin japonés se ha convertido en una de las razas de compañía favoritas entre las damas nobles de Occidente. Por primera vez en la exposición, chin japonés se presentó en la ciudad inglesa de Birmingham en 1873 con el nombre de perro de aguas japonés. El estándar FCI fue aprobado en 1961. En Rusia, las barbillas siempre han sido una de las razas favoritas de perros de bolsillo. Con el desarrollo de la industrialización y el comienzo de la penetración de la cultura y la tecnología occidentales, las chinas comenzaron a desaparecer en su tierra natal. Se ha creado un club especial para preservar la raza. Apariencia. Este es un perro pequeño. La altura a la cruz de los machos es de unos 25 centímetros, las hembras son algo más pequeñas. Peso 1.8-3.2 kilogramos. La cabeza es grande, redondeada. El cráneo es ancho y redondeado. La transición de la frente al hocico es profunda. El puente de la nariz es muy corto y ancho. La nariz está achatada, en línea con los ojos. Su color es negro o a juego con el color de las manchas. Los labios son densos, como almohadas. Los dientes son blancos y fuertes. Es deseable una mordida nivelada, pero una tijera y una parte inferior firme son aceptables. Los ojos son grandes, profundos, de color oscuro, redondeados, rectos, muy separados. Las orejas son colgantes, de inserción alta, de longitud media, anchas, de forma triangular, colocadas a gran distancia entre sí, cubiertas de pelo largo. El cuello es corto, de inserción alta. La caja torácica es moderadamente ancha y profunda, las costillas están ligeramente curvadas. El vientre está recogido. La cola no es larga, se enrolla sobre la espalda en el lado derecho o izquierdo del cuerpo. El pelaje es sedoso, fino, liso y ceñido, con su pelo. Todo el cuerpo está cubierto de abundante pelo, a excepción de la parte facial de la cabeza. En las orejas, el cuello, el dorso de las patas y la cola se desarrolla un pelaje de adorno particularmente largo. El color es blanco con manchas negras o amarillo rojizo. Es deseable que las manchas sean simétricas alrededor de los ojos y que las orejas estén completamente pintadas. Es especialmente importante que desde el hocico hasta la frente haya un amplio resplandor blanco. En el espacio blanco puede haber una pequeña mancha negra, el llamado dedo de Buda. Los límites de las manchas oscuras son claros. Salud. El chin japonés son razas saludables y la mayoría de los problemas observados son comunes a este tipo de perro. Gracias a la correcta anatomía, pueden moverse de forma activa y durante mucho tiempo y no son propensos al sobrepeso. Los posibles problemas de salud incluyen enfermedades del sistema endocrino, hipotiroidismo, enfermedad cardiovascular, estenosis mitral, enfermedades oculares, erosión del iris, distiquiasis, atrofia progresiva de retina, displasia vitreorretiniana, enfermedades del sistema reproductivo, criptorquidia y enfermedades del esqueleto, enanismo, hemivertebra, displasia de cadera, dislocación de la articulación atlantoaxial, dislocación de la articulación del codo, dislocación de la rótula. A veces se puede observar queratoconjuntivitis, entropión, acondroplasia, epilepsia. Las chinas son sensibles a la anestesia, no pueden tolerar el calor y son propensas a las abrasiones corneales. La esperanza de vida es de 10 a 12 años, entre los representantes de la raza hay muchos hígados largos que viven hasta 15 años o más. Precio y cómo comprar correctamente. Dato interesante. Los cachorros pekinés a menudo se venden bajo la apariencia de chins japoneses. A la edad de 6-8 meses, los cachorros de estas razas de perros son muy similares entre sí y solo los especialistas pueden distinguirlos. El engaño es que un cachorro pekinés es un orden de magnitud más barato que un cachorro chin japonés. Un cachorro de clase de mascota de la perrera costará 300 dólares. Estos perros no pueden reproducirse, pero nada le impedirá convertirse en un amigo y compañero confiable. Un cachorro de clase de espectáculo costará 900 dólares. Para conseguir la mascota deseada, tendrá que esperar en la fila hasta 6 meses. Línea de fondo. Chin japonés es un perro ágil, valiente y orgulloso. In es un excelente cuidador de un apartamento, pero no ladra en vano. Con una educación inepta, un perro orgulloso, como cualquier perro, puede ser agresivo incluso con su dueño. El cuidado del mentón es simple. La lana tiene la capacidad de limpiarse sola. Vale la pena caminar sobre él con un peine, y el perro está listo para el espectáculo. In es un perro ideal para un apartamento, es limpio, poco exigente en la alimentación, ingenioso, alegre y sin pretensiones. Al mismo tiempo, no crea ruidos innecesarios y ocupa muy poco espacio. Muy cariñosa y se lleva bien con los niños. A este alegre perrito le encanta pasear y jugar con todos los miembros de la familia. Seguirá al propietario en cualquier caminata larga, pero puede que se contente con un trote en el parque. Le encanta escalar todo tipo de lugares altos, por lo que debe asegurarse de que no se caiga y no se lastime. Protéjase de la fatiga excesiva y el sobrecalentamiento en climas cálidos, puede comenzar a ahogarse.